Yo sé bien, yo sé bien que tú eres ajena Pero a mí, pero a mí, eso no me interesa Pero a mí, pero a mí, eso no me interesa Yo sé que tú eres bonita, no se te puede negar Pero tu linda boquita, yo la tengo que besar Ten compasión Ay, con favor, ten compasión Ay, con favor, ten compasión Ay, con favor Oye, Rodoro Ay, 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 minera Ay, 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 minera Ay, ay, marena Ay, ay, marena Ay, 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 mi hija Ay, 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 marena Ay, 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 marena No sé bien, no sé bien, tú eres ajena Cuando te veo, cuando te veo, se me olvidan las penas Cuando te veo, cuando te veo, se me olvidan las penas Yo quiero que tú me des De tu boca un besito Yo quiero que tú me des De tu boca un besito Porque mi esperanza es Tenerte aunque sean poquito Porque mi esperanza es Tenerte aunque sea poquito Tenerte aunque sea poquito De tu boca un besito De tu boca un besito Te veo, cuando te veo, se me olvidan las penas Te veo, cuando te veo, se me olvidan las penas Te veo, cuando te veo, se me olvidan las penas Te veo, cuando te veo, se me olvidan las penas Te veo, cuando te veo, se me olvidan las penas Te veo, cuando te veo, se me olvidan las penas